¿Qué tal, gente? ¡Bienvenido todo el mundo a Labyrinthine! Bueno, gente, bienvenidos a esta nueva serie que vamos a traer por el canal. Se trata de un juego básicamente en el que su título lo dice todo, Labyrinthine. Es un juego de terror en el que tenemos que hacer diversos puzzles mientras nos movemos por un laberinto. Hay un laberinto y en ese laberinto suele haber diferentes criaturas, no diré mucho. Esto consta de cuatro episodios, lo que es el juego como tal. Y en este primer vídeo os traigo el capítulo 1 entero. Es un juego bastante enfocado al multijugador. Puedes jugarlo solo, pero está muy enfocado a jugar con amigos, a pasártelo con amigos y demás. Y os traigo el nivel 1 junto a Kasma 2.3.6. Ya veréis, el jueguecito da bastante mal rollo, la verdad. Ya os puedo adelantar eso. Y aparte el tema de los laberintos se nota bastante. Se nota bastante y le hace justicia. Le hace mucha justicia al título del juego. Con lo que nos vamos a ir encontrando por los diferentes niveles. Será una serie que traiga de unos cuatro episodios aproximadamente. Os traeré cada capítulo en un vídeo. Y yo me imagino que en unos cuatro episodios o así os traeré lo que es el juego completo. Por el momento os dejo el nivel 1 y debo avisaros antes de nada, gente, que el primer minuto, dos minutos o algo así, el juego va a ir un poco lagueado. Básicamente porque lo empecé a jugar en la super calidad de la muerte y no me di cuenta. Y según me fueron avisando por el chat, pues ya le bajé un poquito gráficos y demás para que el juego fuese mejor. Y nada, poco más que deciros, gente. Lo vais a descubrir por vosotros mismos, que es un juego que está bastante bien, la verdad. Y nada, el primer nivel es quizá el más flojo, pero ya veréis. No os digo nada y os dejo verlo por vosotros mismos en el vídeo. Y se irán viniendo, según vaya tocando, se irán viniendo más episodios. Poco más, gente. Os dejo abajo en la descripción, como de costumbre, mi canal de Twitch. Y poco más que deciros, Labyrinthine, episodio 1. Espero que os guste. Bueno, ya estoy, ¿eh? Vale, le doy. Espero que se esté bien. ¡Dale, dale! Vamos a ver. ¿Qué tal? ¿Cabeza? Dime. ¿Dónde estás? Ah, estás aquí, vale, vale. Aquí. A ver, aquí hay coleccionables, ¿eh? Las hojas estas hay que cogerlas todas. Los libros. ¿Esto? Los libros hay que cogerlos, sí. ¿Por qué se ve...? A ver, te leo, te leo. Vale, vale. Ey, ey, Joan. Me looking for that box tape. Dale a la F, cabeza. Vale. Ey, Joan, ¿te importaría buscar la caja de grabadora mientras estás montando esos estúpidos fantasmas? Encuéntralos y Lenny te deberá una. El campo de tiro no puede permitirse perder tantos premios. Johnny. Pues me alegro por Johnny. Vale. Yo también me alegro por Johnny. Los generadores no deberían funcionar a tanta potencia. O Johnny tiene algo más escondido. En este laberinto, el cableado es peor que el maldito seto. Sin embargo, es lo habitual con Johnny. Vale, vamos para adentro, ¿no? Espera, que estoy viendo a ver si se me ve bien. Creo que me va fatal en el directo, ¿eh? Ahora parece que va mejor, así que... Vale, venga, pues vámonos. Vámonos, vámonos. Yo nunca he jugado a esto, ¿eh? Pero los rompecabezas... Ahora mismo no tenemos linterna, ¿eh? No, ya. Me estoy dando cuenta. Mira, si pulsas a tap, pone... Encuentra el lugar de trabajo en el laberinto. Vamos para adentro y a buscarlo. Vamos a buscarlo. Vale, ahí me ha pegado un lagazo de flipas. A mí también. Vale, vale, pues es porque estaba cargando, entonces no pasa nada. Vale. Linterna. ¿Dónde? Ahí. Ah. ¿Y esto qué? Y grabadora. Voy a cogerla, ¿eh? Ahora ya podemos reproducir cintas. ¿Ok? Vale. Sí, sí. Vámonos, vámonos. No corras tanto. ¿Por qué? ¿Te da miedo? Porque... Ya verás. ¡Hola, bicho! ¡Ay! ¡Qué puta mierda! El primero en la cara. Joder, sería una gilipollez, ¿eh? Sí, sí. Pues espérate. Vamos. Mira la seta de Super Mario. Sí. Vamos, vamos. Hostia, hay dos caminos. Cabeza, ¿cuál? Vamos recto. ¿Por aquí? O... A ver si... Sí. Vale, no. Muy bien. Vámonos. Por aquí. Esperas. Ay, te veo los globos oculares y todo. Claro. Al rollo. Ah. Tocaba. ¡Ay! Se tocaba. Hay sus muertos, tío. ¿Recto o izquierda? Eh... Por aquí. Van, por aquí. A ver qué hay. Verás. Verás qué rico. ¡Ay! ¿Qué? ¿Lo ha visto correr? ¿No lo ha visto correr? No, ¿el qué? No. Eh... Un segundo, un segundo. Que ha venido Amazon. Un segundo. Vale. Lo que ha venido Amazon, dice. ¡Ay! Dios mío. He corrido lo máximo que he podido, eh. ¿Qué te han traído? Unos amigos para mi hermana. Ah, unos amigos. Bueno. Pues nada, seguimos. Vamos. Ah, por aquí ha pasado una persona corriendo. ¿No lo has visto? No, no he visto nada. Vale, pues tira adelante. Hostia, y si hubiésemos cogido el otro camino, ¿qué hubiese pasado? Porque estaba cerrada. Que no solo se podía ir por aquí. Si no lo hemos comprobado. No lo hemos mirado el otro camino. Sí. Que no. Ponía de Eden. Que sí. Que no. ¡Ay! ¡Ay! El pato ese me tiene hasta los cojones, el patito de los huevos. Estamos yendo bien. Yo ya me he perdido, eh. No sé, me han pegado tiros en el juego ahí. A mí también. Pero cabeza, pero cabeza, pero cabeza. Que vas muy rápido, derecha e izquierda. Pues por aquí mismo. Vale, vale. Y total... Un manquito. ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh, de la gilipollez, macho! Y los sustos que te pega. ¡Oh, de la gilipollez! ¡Oh, de la gilipollez! ¡Oh, de la gilipollez! Aquí hay un libro, eh. Aquí hay un libro. ¿Dónde? ¡Ah, hostia! Ahí. ¡Oh, mío! 7 de 30. This way, por aquí. Estamos yendo bien. Venga. Vamos, vamos. ¡Uy! Eso que oscuro está, chaval. Ya ves. Vamos a contar un cuento. ¡Calla, calla, calla! De ratocitos quieren escuchar. ¡Ah, mira! Please. ¡Ah! Take a break. De puta madre. ¡Oh, bueno! ¡Eh! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Luces químicas! ¡Ah! ¡Luces químicas! ¡Ah! ¡Las barritas! ¡Y una brújula! ¡Una brújula! Vale. Me sirve. Vale. ¿Las birras no? No. Yo no tengo las estas. Ahí, ahí. Al dos, da. Ahí, ahí. ¿Pero las gastas? Creo que no. Pero espérate, espérate. No sigas. Espérate, no sigas. No sigas. Vamos a ver que hay más. Estoy mirando por aquí. Esto está cortado. Esto está cortado. Sí, no. Va a tener que ser por ahí. ¡Oye! ¡Ojo! Quiero una nota. ¿Qué? Sé que me dijeron que no entrase a esta parte restringida. Pero necesito saber qué pasa aquí. Los rumores que escuché. Deben tener algo de verdad, ¿no? Si estás leyendo esto, estoy aquí. No lo vuelvas a subir, Joan. Pues vámonos. Por ahí dentro. Te puedes agachar, ¿eh? Ya, ya. Vamos. No hemos mirado por el otro lado, pero bueno. ¡Oh, Dios mío! ¡Hostias! ¿Qué cojones es esto? ¡Hostias! ¡Hostias! ¡El primer rompecabeza! ¿En serio? Míralo. Vamos a leer las notas. Voy a... Es un cryptex. ¡Qué mal rollo! Venga, va. Lee tú, lee tú. Leo. Leo, ¿eh? Sí, sí. Ah, entiendo. Tuve que mover algunas placas de piedra más adelante para que esto funcionara. Ahora, ¿cuál es la contraseña? Laberinto gigante, déjame pasar. Quizás haya una pista en alguna parte. Leo. Lee, lee. Ajá. La palabra que estaba en las estatuas más adentro del laberinto es... Empieza por E y acaba por S. Y tiene un total de... Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho... Nueve letras. Estas. Claro. Pero hay que buscar la contraseña dentro del laberinto. ¡Joder! Pues flipas. ¿Te puede dar algo? ¡Hala! Vamos, al turrón. Venga, va. A morir. Da igual. ¡Hostia! ¡Qué susto! ¿Qué ha sido eso? Ha cruzado un tío por aquí. ¿Y está yendo en su dirección? Sí. Estoy loquísimo. Tiene sentido. ¡Ay! ¿Qué? ¿Ha venido directamente hacia mí una sombra corriendo? ¿Qué miedo me ha dado? ¿Qué cabrón? ¿Cómo se ríe de mi desgracia? Yo pensaba que también se asustaba con mis glomos oculares. No, 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 no. La sombra, macho. Ha venido corriendo. ¡Ve tú delante un rato! ¿Qué? 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 La risa de los niños. ¿No has escuchado risa? ¿Y la camilla que hay ahí en medio o qué? Ah, es un triciclo. ¿Qué es esto? ¡Cabez, ah! ¡Tenimos el son de paz! ¡Te dejo una luz por aquí! ¡Que yo me cago encima! ¡Que me he cogido el axante! ¡Buah! ¡O verás! ¡O verás tú! La caca saldrá sola. ¡Ey! ¿Qué, qué, qué? Ha cruzado un tío por ahí delante. ¡Caramona! ¡Qué susto me has dado! ¡Qué susto me ha dado la planta! ¡Ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo del culo! ¡Libro! A ver. ¡Una calavera! ¡Una calavera! ¿Y qué hace la calavera? No sé. Estoy girándola a ver si veo algo. No tiene pinta, ¿eh? ¡Otra vez yo delante! ¡Ay, Dios mío! ¿Vamos juntos? Sí, sí. Pero no revueltos. A ver. A ver si tengo miedo. Yo también. No te lo voy a negar. Soy Ampiter. Lo reconozco. Lo reconozco. Soy Ampiter. No te lo voy a negar. Lo reconozco. Estoy cargado. Lo reconozco. Aquí hay otro hueso. ¿Qué es esto? ¡Eh! ¡Eh! ¡Cojo! ¡Cógela, cógela! En realidad... Esto podría ser útil. Aquí oficial Frank Mills. Mi hijo Robert ha estado desaparecido durante casi dos días. Y no. No estamos moviendo lo suficientemente rápido. Me encargaré de atravesar esta maldita puerta y encontrar a quien esté escondido en este maldito laberinto. De todos modos... Esto debería ayudarme a mantener pruebas. ¡Oh Dios mío! Había aquí una esta de radio y la he cogido. Sí, yo tengo la radio, pero no sé cómo es para escucharlas. Pues se me ha puesto automáticamente. Nada, este hueso tampoco tiene nada del otro mundo. ¡Mira, libro! ¡Libro, libro, libro! ¡Mío! Oye, nueve de treinta, ¿eh? ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! Los treinta, o sea, si muere, ¿se reinician o cómo va esto? No, no, los coges, los tienes cogidos ya. ¡Mira, libro, libro, libro! ¡Libro, libro, libro! ¿Alguien está teniendo un mal día aquí? Recordatorio para mí mismo. Dejarles algo de espacio. Vale, ahí hay otra. Leo, Leo, yo. ¡Libro! Lo he cogido, lo he cogido. Encontré algún tipo de mecanismo aquí. Me las arreglé para que todo brillara. ¿Me pregunto si controla algo? Me las arreglé para que todo brillara. Será, yo creo. ¡Ah, porque aquí habrá que coger algún farol! ¿Tú crees? No. Sí, 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 seguro. ¿No te deja? Te sigo. Mira, ahí hay uno en el suelo, ¿eh? ¿Un qué? Ah, no. Nota. ¿Leo? Lee, lee. Lee tú mismo. Un tipo se estaba retorciendo bastante. Pensé que me estaban mirando directamente, pero me quedé paralizado y se alejó. Nota personal. Cuando salga a llamar... Cuando salga, llamar a alguien para que venga a buscar a ese tipo. ¡Guau! O sea, ya sabes que al bicho, si lo miras y te quedas quieto, huye. O sea, mientras no vayas a por él, todo guay. Ah, o sea, aunque venga no hay que correr. ¿Qué hay ahí? Una nota. No, a ver, voy a... Branch. Ay, de verdad. Hay un montón de estatuas por aquí. Los letreros están arruinados, pero a algunos todavía les queda alguna letra. ¿Vale? Pues mira, ahí veo E-E-Q. Espera, que voy a coger un papel y un boli. Cógelo, cógelo. Cabeza, ¿estás escuchando eso? ¿El qué? Como algo hablando así como... Sí, ahora sí. Se lo come, 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 se lo come. Cabeza, ¿me oyes? No tengo papel ¿Cabeza? Me quedo en el video Ah, que va por vidas Como en el Super Mario, ¿pero dónde estás? Eku ¿Y dónde está el cabeza ahora? ¿Cabeza? ¿Me oyes? ¡Ay, Dios mío! ¡Cabeza! Me ha dejado solo el cabrón Libro, libro, libro Mío, 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 mío ¡Cabeza! Me cago en Dios Mierda, he pisado algo que yo creo que no quería pisar Sé lo que hay que hacer, pero no es fácil Hay que encenderlas todas Pero de una forma un tanto especial, podríamos decir Mira What the fuck Este mecanismo parece antiguo, dudo que yo no haya creado esto De ninguna manera la feria puede permitirse este tipo de presupuesto ¿Y esto? Adyacente Ya, ya, si sé que es adyacente Las fichas pueden activar las adyacentes, ya Si sé cómo va el puzzle Si saber sé cómo va, el problema es hacerlo, claro ¡Eh! ¡Hombre! ¡Cabeza! La madre que me parió, tío Yo gritando por ahí Ya, si yo llevo un rato gritándote también ¡Qué maco mío, chacho! Ya, lo he visto Joder Hay que hacer el puto puzzle este Es el típico puzzle El típico puzzle este de que tú pulsas aquí Y la de al lado se apaga o se enciende Depende Si está encendida se apaga Y si está apagada se enciende Tienes que lograr que se enciendan todas Vale, a ver Ya está, ¿no? No, se me ha apagado esta Claro Ahí está lo complicado A ver Oye, ¿por qué tus varitas son rojas? Pues no lo sé Qué raro Espera, a ver ¡Quieto, quieto, 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 quieto! Dale a la de la esquina, cabeza Vale, quieto ahí Ahí está Ya está Oh, Dios mío, ha costado, ¿eh? Ahora, vámonos ¡Zum, puta madre! Vamos a ver A ver si no sale el monstruito otra vez Le voy a tirar una barra de estas así a la cara, ¿eh? ¡Mira! Oh Por ahí hemos estado antes, ¿eh? Oh 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 ¡Mira, mira, mira! ¿No lo has visto? ¿Qué? No Sale un bicho corriendo Una sombra La sombra ¿Sí? Ya Estoy escuchando ruidos raros, ¿eh? No No sé Sí, 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 sí ¡Bichito! ¡Hola! Pero no lo llames No lo llames Es para que vea que hay buen rollo, ¿sabes? Sí, claro El buen rollo que he sentido yo cuando me ha empezado a morder el cuello Y tú Te piras corriendo Cómetelo, cómetelo Que se lo come Que se lo come Hombre, no me voy a quedar ahí Escucha Sabes que si me tira Me puedes reanimar, ¿no? Ah, ¿sí? Sí Vale A ver, espera Espera, espera Espera ¿Cuál era la primera letra? La E Espera, espera Pues lo que pasa es que no veo a nadie Vale Ahí está la E Vale, pon la segunda, la Q Porque, mira, fíjate en la foto Se ve como que es la Q, ¿sabes? Ahí Y ahora la U, ¿no? Sí Joder, qué rollo darle toda la vuelta a esto, ¿eh? Ya No te pases, ¿eh? Intentaré que no Me pasé ¡Me pasé! Q, R, S, T Ahí U, ahí Bien Vamos por otro camino Mira un libro Un libro, un libro Hostia, pues ya va en la mitad, ¿eh? Poca broma ¿Cuántos llevas? 15 Yo llevo 12 15, he cogido alguno por ahí cuando el bicho te ha pulverizado la vida Llevo 13 Hay que ir por aquí otra vez Cabeza Hay que ir a meterse por otro camino que he visto antes O que me ha parecido Vale, vale Vale, vale A ver si es verdad que lo he visto Porque ya no sé qué pensar Libro Ojo Hostias Qué mal rollo, ¿eh? Y estas letras Donde los botones también había una estatua igual Que se iluminaban las letras también Pero yo creo que no hace nada ¡Ay! ¡Te está mirando! ¿Cómo? ¿Te mira? ¿No la ves como? Sí, se gira Se gira A ver En la espalda tiene más Creo, ¿no? A ver No En la espalda no tiene más ¿Cómo te mira, macho? La ha cogido contigo, ¿eh? Vámonos, vámonos, cabeza Hostia Espérate Aquí no hay nada ¿Te ha dejado de brillar? Ahora vuelte a ver Yo sí lo veo Ahora sí Mira, te miras tú Y deja de brillar ¡Eh! ¡Eh! ¡Que lo estoy escuchando! No, 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 no ¡No! Sí que tiene letras por detrás, ¿eh? Sí Está por ahí el bicho O que sí Lo estoy escuchando Venga, tú delante ¿Perdad? Los valientes Claro Llama conmigo a mí Tira para adelante ¡Oh! Tú delante, hombre Sí Que te comas una polla ¿Te dices que sí? No era eso ¿Que te quedas quieto No te hace nada? En teoría En teoría Aquí están las letras Ah, aquí están las letras Pues entonces ¡Viene, viene, viene! ¡Cabeza, viene! ¡Viene! ¿Por dónde? ¿Por ahí? ¿Por la izquierda? Lo siento, cabeza Lo siento, cabeza ¿Te lo habrá cargado o algo? ¿Cabeza, estás bien? Cagón ¿Eres un cagón? Que estaba aquí Que estaba aquí De pie, aquí Pero que te quedes quieto Te lo estaba diciendo Te lo he dicho Yo no me puedo quedar quieto El cuerpo me pide correr Pues yo me he quedado quieto ahí Y no me he venido Me he escondido detrás de la estatua ¿No hay mapa? No Joder, es que no sé Joder, es que no sé A ver Ven para acá ¿A dónde vas? Que por ahí hemos venido Imbécil Pero por todos los caminos ¿Tú estás seguro? Vamos Por ahí Me quedo quieto, eh Me quedo quieto No tengo miedo No tengo miedo Vale, ya Venga Tira ¿Seguro que por aquí? Sí, por aquí no hemos venido ¿No? No lo sé ¿Cómo? Yo creo que no A mí el otro camino Me suena menos, eh Voy hacia donde estás yendo Bueno, pues si le veo Me quedaré quieto A ver No te queda de otra Yo creo que viene Por detrás tuya, eh No Mira la estatua ¡Ay! Me cago en los muertos Mira X X E S Sex Como coño se diga eso Libro, libro, libro ¡Cogelo! ¿Dónde libro? ¿Dónde? Aquí abajo en el suelo Vale, X, S Olgo las palomitas de tu teclado, eh Porque estoy Ya, porque estoy pulsando Lo siento Eres muy bestia Volvamos pues Hola señor Buenas tardes ¿Dónde está toda esta? Tres ¡Ojo! Se lo come, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Me ha matado? Sí, es probable Cabeza, revíveme Si puedes Aguanta Que está aquí conmigo A ver si se pira Muero, eh Y yo también he muerto Pues nada Me rindo ¡Hala! ¡Ah! Que las 10 vidas se comparten Me creía que eran 10 vidas Sí Para cada uno Vamos Vamos, vamos ¡Oh, oh! ¡Que viene, que viene! ¡A correr, a correr! ¡Cabeza! No, me he quedado quieto Y no te ha hecho nada Estoy aquí quieto A oscuras Me pilló Claro Pero ¿por qué me ha visto moverme? Revíveme cuando puedas No puedo, cabeza No puedo No puedo Imposible, cabeza Pues Ve hacia la Granca Que vuelvo A nacer Ya está Espérate Que estoy aquí escondido Me muero Adiós Lo estoy viendo ahí Cabeza Yo creo que hay veces que me hago la picha a un lío Otra puta estatua de estas Ah, coño Tío, un libro ¿Cabeza? ¿Me oyes? Sí, te oigo ¿Dónde estás? Pues No sé Sigue mi voz Te escucho a mi izquierda Estoy Igual estoy detrás del seto A lo mejor Voy Había aquí otra palabra Te veo ¿Dónde se te oigo? ¿Cabeza? ¡Arco! ¡Polo! ¡Arco! ¡Polo! ¡Hombre! Mira ¿Qué otra palabra hay ahí? ¡Hino! Y aquí tienes un libro ¿Quiénes son todas estas estatuas? Parecía que en una ponía Miles Feer Mismo apellido que la señora que plantó todos estos árboles ¿Dónde hay un libro? Aquí detrás de la estatua Detrás de ella ¿Detrás de qué? ¿De la estatua? ¿Ah? ¿De esta? ¿De la letra? No, no Aquí A ver Aquí en el pollete A ver ¿No lo ves? ¿Aquí encima? Ahí ya lo tengo Vale A ver ¿Qué has leído? Eso Que parece ser que todos los árboles Fueron plantados por una señora Que tiene el apellido Miles Feer Que es un apellido que aparece en las estatuas Vale Así que Vale, tenemos que volver al A volver Al reloj A lo de las letras Sí, ya las tenemos El Kriptex ¿Equinosex? ¿Será? No, hombre ¿Cómo va a ser Equinosex? Oye Equinosex con la X primera Está ahí Está ahí Volvete, volvete ¡Ah! Me mató ¡No! ¡Otra vez! Me queda con Dios, tío No vas a poder revivirme, ¿no? No lo sé Espérate Tranquilo, tranquilo Creo que se ha ido Creo que se ha ido Voy, voy, voy Voy, voy Cabeza, voy Tiro hacia ti, ¿eh? Me ha vuelto a matar Ha partido el cuello, chaval Sí Me estoy resangrando ¡Corre! ¡Voy, voy, voy! ¡Ayúdame! Me puedo ir Pero no te muevas Ah, que me puedo mover Vale, no veo nada, ¿eh? Cabeza, corre hacia la izquierda Corre hacia la izquierda ¿Dónde estás? Corre hacia la izquierda ¿Hacia aquí a la izquierda? Sí Una Una Dos Y tres ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Recto! ¡Recto, recto mismo! ¡Uy, go! ¡Eso por atrás! ¡Aaah! ¡Guapo! ¿Dónde andas, cabeza? ¿Dónde andas? ¡Ah! Me ha pillado ¡Mórete! ¡Noooo! Lo tenías para dejar un poquito más Sí, yo creo que sí Revivir así Muertecitos ¡Holi, cabeza! ¡Holi! ¡No! Vamos a resangrarnos ¡Mírale, quijo! Nos quedan Literalmente Nada ¿A dónde vas? Por ahí no es ¿Dónde estaba la movida esa? Yo no me acuerdo ¿Dónde estaba eso ya? Pulsale uno A ver Por aquí Creo que es por aquí, cabeza Creo, ¿eh? Venga, te sigo A ver Igual la brújula sirve para algo Creo que es por aquí Para acá Por aquí cerca Venga, te sigo Por aquí creo que debe de estar ¿Me suena? Mira lo que hay aquí Ah, buah Pues no, entonces date la vuelta Que por aquí no es No, pero sigue por aquí, a ver En teoría por aquí no Vamos a ver Mira, aquí hay luces mías Sí Por eso me suena también Estaba por aquí Pues ¡Madre mía el bicho! Pero tener a mi hijo puta Con el cuerpo pintado Que nos va persiguiendo y matando Pues no me Ya No me eres jugoso Aquí está, vígalo Bien Como lo he encontrado, ¿eh? Te has quedado loco A ver Equinosis A ver Prueba Bien ello, ¿eh? Te cuesta un poquito Y Joder, hasta que llegas a la letra en cuestión Dame luz, dame luz Dame luz, dame luz ¿Sí? Mira, donde hay un libro ¿Sí? Ahí abajo Espera Ahora lo pongo Ah, mira la cabeza ¿Qué? Mira mi palo Ay, cómo lo ha... Anda, cojones Vale Hostia, el libro Tráelo Mira Ya lo he entendido Pone la S Y a ver qué pasa Ahí va, Dios Te mato Te mato Bueno, pues vamos a ponerla, ¿eh? A ver, llegaré, ¿eh? Algún día Dame luz, dame luz Ahí la llevas Ya está Se ha abierto Equinosex Bueno, equinoses Equinoccio, como... Equinocces ¡Eh! ¡Libro! 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 ¡Librico! Vale Ah, que esto sigue, ¿no? Hombre A ver No nos hemos pasado el juego, cabrón Ya, ya Adiós ¿What are you going to call? ¡CALL! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido eso, tío? ¡Oy, la música! Cabeza Me está recordando la música Resi de Neville Con todos los respetos Hacia... Sí, a mí también Y poco más Gente Hasta aquí Bueno, ya habéis podido ver Después de dar muchas vueltas Por el laberinto Al final hemos conseguido Resolver El puzzle El rompecabezas Del primer nivel Pero esto no es nada Comparado con lo que se viene Ya veréis Cuando toque el nivel 2 Luego el 3 Que el 3 es un poquito más Extraño, digamos No os quiero decir mucho Para no espoilearos Y el 4 ¡Eh! No os digo nada No os digo nada Para que os pille por sorpresa Cuando llegue el momento De traer dicho episodio Pero bueno Por lo menos Con este primero Aparte de completar el capítulo 1 Tenéis una primera toma de contacto De lo que es El juego La verdad que a mí me ha parecido Muy interesante Y espero que a vosotros Os haya molado también Y poco más gente Como de costumbre Espero que os haya gustado Y ya sabéis Que en breve tendremos Más cositas Por el canal Os dejo abajo En la descripción Como siempre y de costumbre Mi canal De Twitch Y poco más que contaros People Ya sabéis Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro vidiete Chavaletes Kugitas Kugitas